Estamos en Puntualizando. Llama Estado a que empresarios ligados a César Duarte coadyuven en las investigaciones y acudan a las autoridades locales. Escuchemos al consejero jurídico Maclovio Murillo. Puntualizando. La fiscalía pues está realizando investigaciones en varios asuntos donde están vinculados a varias personas a César Duarte y el gobernador. Sin embargo, todas esas investigaciones se hacen en un marco apegado estrictamente a la Constitución. Entonces, los empresarios que pidan amparo pues tienen su derecho de hacerlo, pero seguramente el amparo les será negado porque las investigaciones están hechas sin violarse derechos humanos. Resulta extraño que pidan un amparo en la Ciudad de México o en el Estado de México que son autoridades totalmente incompetentes para conocer el amparo. En todo caso, si hubiera que promover algún amparo, tendría que hacerlo ante la autoridad judicial en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Prueba Carlos Reyes, director de la Policía Vial, equipo para estudios de Ingeniería Vial. Puntualizando. Lo que estuvimos haciendo es prueba en funcionamiento un equipo que nos están ofreciendo, pero más que nada valorarlo, evaluarlo, identificar las bondades que nos puede representar para hacer nuestro trabajo de una manera más eficiente y más eficiente, con un nivel de profesionalismo mucho mayor que el que tenemos ahora y desde luego por la oportunidad del tiempo que los estudios ameritan. Este equipo está orientado más para estudios de flujo vehicular, para estudios de ingeniería vial. En su momento, si hay que reconocerlo, será o podría ser una herramienta también para hacer operativos o campañas de prevención, de disuasión, concientización en el tema de los excesos de velocidad. Este equipo nos permite estar monitoreando el tiempo real, cómo se están conduciendo los ciudadanos en las diversas academias que más nos preocupan y en función de ello poder dar soluciones técnicas y también operativos de concientización. Comisionado de Atención a Víctimas, Javier Ávila, explica en qué coadyuvará para beneficio de la sociedad chihuahuense, principalmente en la zona cerrán. Puntualizando Esta Comisión de Atención a Víctimas, que ahora comienza, es una buena oportunidad para que la sociedad se arrime precisamente a la sociedad. Nosotros no somos funcionarios públicos, la gente está acudiendo, en caso concreto, ahorita en Tarahumara, en alguna región, hay casos de víctimas de la delincuencia organizada, maestros en concreto, que han acudido a un servidor para darle la mano y buscar un espacio en donde puedan ellos desempeñar con tranquilidad su trabajo. Son víctimas. Igual, por mi presencia en Tarahumara, también estoy atendiendo, como lo he hecho ya por más de 30 años, a quien yo menciono como víctimas ancestrales, que son los pueblos indígenas. Desplazados, despojados de tierras, amenazados o desaparecidos. Atención Ciudad Juárez. La entrevista del gobernador Javier Corral, donde anuncia megaproyecto de reconstrucción del chamizal, será transmitida el día de mañana sábado a las 8 de la noche por el canal 25.3 de Ciudad Juárez. Además, se anunciarán otros importantes proyectos para la frontera. Más información en www.amanecechihuahua.gov.mx Este es un informativo de la Coordinación de Comunicación Social de Chihuahua.